Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019 se han identificado 222 fosas clandestinas con 337 cuerpos, informó esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. El expresidente brasileño Michel Temer, quien permanece detenido desde la semana pasada en Sao Paulo por acusaciones de corrupción, deberá ser puesto en libertad luego de que dos de los cuatro ministros de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia votaron hoy por su liberación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que entra en operación una campaña a nivel nacional dirigida a los jóvenes para que se alejen de las drogas, para lo cual pidió el apoyo de toda la sociedad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la quinta contingencia ambiental del año, por lo que este miércoles de 5 a 22 horas no podrán circular los automóviles con holograma 2 de verificación vehicular. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, fue vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, derivado de la subcontratación simulada de servicios aéreos por alrededor de 590 millones de pesos, tras más de dos años de investigación. La red social WhatsApp invitó a los usuarios a instalar la más reciente versión de la aplicación, a fin de protegerse contra posibles ataques que puedan comprometer su información. Los partidos de semifinales del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX entre América y León cambiaron de fecha y hora, por lo que la ida se disputará el jueves 16 de mayo a las 20.30 horas en la cancha del Estadio Azteca,